Una hormiguita va marchando Siga en su camino, pam, pam, y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, 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 pam El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí, es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue hasta el río, 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 el otro lado de la montaña, 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 el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Se encontró otrocito y se hicieron amigos.